Morena Real decidió compartir un emocionante momento en TikTok, capturando la conexión especial entre ella y su hijo, Francesco Ambrosioni, durante su embarazo. La mediática, quien espera su segundo hijo con Matías Ogas, un joven boxeador de 20 años, quiso mostrar a sus seguidores la tierna reacción de Francesco al ver su panza de embarazada. En el video, se puede ver a Francesco, de 5 años, dando besos a su futuro hermanito en la barriga de Morena. Este gesto conmovedor tocó el corazón de la hija de Jorge Real, quien decidió compartir este momento único en sus redes sociales, resaltando la conexión especial que está surgiendo entre los hermanos en medio de la dulce espera. Morena acompañó el video con un breve pero significativo comentario, mamá siempre va a estar, no se olvide nunca. Mamá es mamá y no se discute. Los amo para siempre. Estas palabras reflejan el profundo amor y el vínculo maternal que Morena tiene con sus hijos, así como su compromiso con su papel de madre. La publicación de Morena generó una avalancha de comentarios positivos y muestras de cariño por parte de sus seguidores. Muchos expresaron su admiración por la ternura del momento compartido entre madre e hijo, y elogió a Morena por ser una madraza. Los usuarios destacaron la importancia del amor maternal y el papel central que desempeña en la vida de los niños. Este emotivo episodio nos recuerda la belleza y la importancia de los lazos familiares, especialmente durante momentos tan especiales como el embarazo. La conexión entre madre e hijo es un vínculo único y poderoso que trasciende cualquier otra relación. A través de su video, Morena Real nos invita a reflexionar sobre la belleza de la maternidad y el amor incondicional que une a una familia. Nos muestra que, en medio de la dulce espera, los momentos simples pueden ser los más significativos y conmovedores. En resumen, nos deja una lección sobre el poder del amor familiar y la importancia de valorar y celebrar esos momentos especiales juntos.